Desde hoy la patrulla caminera vuelve a controlar que la habilitación esté al día de los rodados que transitan por las diferentes rutas. Hasta ayer fue lo que salió referente a las habilitaciones que vencieron el 30 de junio. Entonces se dio una prórroga aproximadamente de 15 días. Entonces culminó ayer y a partir de hoy ya se está controlando eso. No es que se controla a partir del 30 que venció, el 30 es lo que se controla hoy. Y hay algunos que ya vencieron en abril, mayo, eso no tiene una prórroga. Entonces, como estamos diciendo, es lo que se controla el 30 de junio pasado. Bueno, ahora, pero en este caso, inspector, ¿están en la vía pública los inspectores también? ¿O todavía, por lo menos por la inclemencia, no han salido aún? Acá en nuestra zona sí, ¿verdad? Pero ahí, allá como se está manifestando, allá por zona de llavista, hay algunas partes que no están lloviendo. Entonces, el personal se aboca al control. Entonces, ya como usted está mostrando, ya están haciendo su control y hay ya algunos vehículos de gran porte que tienen vencido sus habilitaciones. Entonces, se retiene ese vehículo y previo pago de multa, entonces continúa su... ¿Ya están entonces, digamos, los infractores siendo sorprendidos, digamos, inspector? Así es, sí, así es. Acá zona de Lira y Bellavista, hasta hace instantes que no tuvimos lluvia todavía, pero se está haciendo control. Ahora, inspector, ¿qué pasa? Para ser didácticos, la persona, el conductor que no tenga la habilitación al día, ¿qué sucede con esta persona? Y lo que no tiene al día, como carecer y que no tiene al día, entonces, el vehículo que ha demorado, ya sea en el predio, en la banquina, entonces, si es que el conductor tiene y puede abonar, entonces, hace ese... Paga la multa y seguramente que algún conductor no tuvo una infracción en el año, entonces, tiene un descuento en el momento. ¿Y cuánto es la multa? ¿A cuánto asciende la sanción o la... Y cuatro jornales, ¿verdad?, que equivale a 490 mil con el jornal actual. ¿Y el descuento, digo? Y el descuento sería casi un 25%. Ya, pero, y si él paga, perdón, inspector, en el acto, ¿él puede avanzar con su camino, digamos, pero igual está infringiendo la ley? ¿Y si van otro control y le atajan otra vez, tiene que pagar otra vez? Se le hace, pues, una boleta, un comprobante de pago, entonces, en el otro control muestra que se le multó, pero en ese momento, entonces, vamos a suponer que hoy se le multa, entonces, va a tener uno o dos días de... Entonces, el lunes ya tiene que regularizar, porque en el momento de la próxima semana se le encuentra, seguramente se le va a multar otra vez. En pocas horas, ya se registraron varios demorados, según los datos de la patrulla caminera.